¡Suscríbete al canal! Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Chérez. Con José Chérez, experto en seguridad y armas de fuego. Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Chérez. José Chérez, experto en seguridad. José es un experto en seguridad y también es instructor de armas. ¿Cómo están todos ustedes? Buen día, buenas tardes, buenas mañanas, buenas madrugadas, buenas noches. No sé en qué etapa, en qué hora me están escuchando o me están viendo por mis redes sociales. Saludos para todos los que están escuchando mis podcasts. Saludos para todos mis nuevos seguidores o las nuevas personas que me están conociendo. Para todos ellos. Sé que les ha llegado mi perfil, sea por Instagram, Facebook, mi canal de YouTube o mi podcast. Les ha llegado a todos ustedes. Y no saben mucho de mí. No saben mucho de ustedes. Muchos de ustedes que me están escuchando y me están viendo por todas mis plataformas, mis redes sociales como Facebook, YouTube. No saben que tengo tres libros. No saben que también escribí tres libros, los cuales los tengo aquí. Para las personas que me están viendo en Facebook, en lo que es YouTube. Y las personas que me están escuchando, les voy a decir los nombres de mis libros, por qué los escribí, cuándo los escribí, de qué se trata cada libro. Y también dónde los pueden comprar. Primero que nada, quiero agradecerles a todos, a todas las personas que me están siguiendo, que me están escuchando, mi micrófono abierto, las locuras que siempre hablo. Bueno, no las locuras. Muchos dirán que no son locuras, son cosas coherentes. Pero yo siempre, aquí en mi podcast, micrófono abierto, hablo las cosas que son, las cosas que yo pienso, las cosas con mi experiencia, mi conocimiento. No soy el sabiondo de los sabiondos, no soy el único. Hay muchos expertos, muchos profesionales que también me están escuchando y me están viendo. Pero quiero agradecerles a todos ustedes por la paciencia, por seguirme, por escucharme. Y hay muchas personas que me siguen de muchos años atrás. Mi canal de YouTube tiene más de 10 años. Mis redes sociales también tienen más o menos unos 8 años, 9 años. Y soy figura pública casi desde el 2013, más o menos. Ya son más de 10 años. Exacto, son más de 10 años. Y el canal de YouTube tiene más de 10 años. Más de 10 años. Antes del 2013 yo ya estaba haciendo mi canal de YouTube. Pero desde el 2013 cuando empecé todo mi negocio, mi propio negocio de la seguridad, mi propia empresa, desde el 2013 ya me hice figura pública, ya abrí mis redes sociales, ya puse en mis redes sociales toda la vaina. Pero les vengo a hablar sobre mis libros. Les vengo a hablar sobre mis tres libros. El primer libro que yo escribí es el... No sé si lo pueden ver ahí en la pantalla. El guardaespalda atrás de las rejas. Para las personas que me están escuchando. El guardaespalda atrás de las rejas. Una pequeña historia de mi vida. La tuve que vivir en una de las peores cárceles de Latinoamérica. Ahí está. Especialista en protección... Security Protection Specialist, IPS, ¿qué significa eso? José L. Chérez. Dice atrás, el guardaespalda atrás de las rejas. Hay grandes obras. Que han sido escritas en los tiempos y lugares inimaginables. En el campo, en la ciudad, en absoluta soledad y hasta en la cárcel. Pero ese no es mi caso. La lectura de esta obra, que pongo en sus manos, narra los 27 imborrables días que viví encarcelado por un crimen que, después de investigaciones y audiencias bochornosas, se comprobó que yo era inocente. La inspiración para narrar mi experiencia carcelaria me llevó, después de ser exculpado, de un delito que ni mis colaboradores ni yo cometimos. A través de este ejemplar, quiero compartir con usted, amigo o amiga, lector o lectora, una parte de mi vida. Desde cómo José L. Chérez, de nacionalidad ecuatoriana, emigró a los Estados Unidos con apenas 20 años de edad, en busca de mejores días y metas por cumplir, hasta convertirse en el especialista en protección ejecutiva, instructor y presidente de las empresas de GEP en Estados Unidos. La pequeña biografía que atrás dice, nací en Ecuador y en mi querida los Estados Unidos en el año 2000, detrás de un sueño de seguir ayudando a otros seres humanos, ya con más de 15 años en el campo de seguridad, del campo de la seguridad, siento que todavía estoy en pañales. El perseverar, la constancia y mucho sacrificio te pueden llevar donde realmente quieres ir. José L. Chérez. Este es mi primer libro. Este libro, cuando estuve en Ecuador, fui a dar un curso de protección ejecutiva, de escolta. El último día, me echaron la culpa a mí de la muerte de un niño que estaba a un kilómetro de distancia y supuestamente una bala de 9 milímetros que salió de mi campo de tiro hasta allá, a un kilómetro, 9 milímetros, de una Baby Taurus que fue hasta allá. Me dijeron, ah, tú fuiste el culpable. Yo todavía. Yo todavía. Que ni siquiera yo había disparado. Pero bueno. Y yo por esa razón fui a la cárcel, pero demostraron que no fue, no tuvimos nada que ver, no fui yo, ni fueron mis estudiantes, ni fue del campo de tiro. Eso fue un problema, acuerdo entre pandillas, entre terroristas, que es lo que está pasando ahora al triple, al 20% más de lo que pasó hace mucho tiempo. Entonces, en este libro, cuento las historias que conversé con muchos delincuentes. Este libro también yo lo escribí para que vieran cómo viví, cómo estuve allá adentro, con quién conversé. Las historias que me contaron de cómo asesinaron, cómo mataron, cómo violaron y todas esas cosas están aquí en mi libro. Mis tres libros lo pueden encontrar en Amazon o aquí abajo en la descripción de las redes sociales. Si estás en mi canal de YouTube, lo puedes ver abajo. Si estás en los podcasts, lo puedes ir a buscar o puedes ir a Amazon. Amazon lo encuentras. Amazon y pones libros de José L. Cherres. Buscas ahí mi nombre, como sale aquí, y vas a encontrar mis tres libros. Está el guardaespaldas tras las rejas, que es donde cuento los modos operandi, para muchos escoltas uniformados, gente que quiera saber cómo viví yo ahí, cómo hice inteligencia, como dicen algunos amigos, hiciste inteligencia ahí adentro, y comenzaste a aprender de ellos. Para mí fue un masterado, un masterado en la protección ejecutiva, para mí fue un masterado en la seguridad, aprender y convivir con mis enemigos. Aprendí de ellos. Aprendí de ellos y todo eso está en mi libro, El guardaespaldas tras las rejas. El segundo libro que escribí se llama El inicio como agente El inicio como agente de protección ejecutiva. La guía que todos tienen que conocer. Ahí está. Ahí está para todas las personas que me están viendo en las redes sociales, me están viendo por pantalla, los que también están, los que me están escuchando, El inicio como agente de protección ejecutiva. La guía que todos tienen que conocer, dice acá, José Lechere, es un especialista en protección ejecutiva con más de 15 años de experiencia en el campo de la seguridad, nació en Guayaquil, Ecuador y emigró a Estados Unidos a los 20 años en el año 2000. Actualmente, tiene la nacionalidad estadounidense y ocupa los cargos de presidente, CEO de Global Protection Academy localizados en Miami, Florida. En este libro, compartiré mi historia personal sobre cómo descubrí mi pasión para brindar protección a los ciudadanos y cómo me convertí en un especialista en esta área. Cuando uno siente, cuando uno siente una gran pasión por su profesión, no piensa tanto en el salario que recibirá, sino en la cantidad de conocimientos que adquirirá. Con el tiempo, las oportunidades laborales comenzarán a presentarse y es importante aprovechar las mejores para seguir creciendo en conocimientos y adquirir más experiencias. Esto permitirá que uno sea valorado como un profesional de calidad. En esta guía, le ofrezco respuestas a las interrogantes que puedan estar rodando en su mente. ¿Qué desea saber? ¿En qué nivel se encuentra actualmente? ¿Hacia dónde desea llegar en su carrera? Espero que este libro le brinde orientación y le ayude a encontrar su pasión por la protección ciudadana. En este libro, es una guía muy interesante que les voy a leer este pedacito de aquí. Está dividido entre la introducción. Tengo una parte que se llama la iniciativa personal. Ahí la iniciativa personal. Hay otra parte donde se llama la etapa de la preparación de los uniformados en general. Hay otra etapa de este libro, otra parte, otro tomo, que dice la preparación de un agente de protección ejecutiva. De ahí viene la conclusión, los agradecimientos y cómo contactarme. Pero en cada etapa, por ejemplo, hay hombres y mujeres que visten uniforme, los que de pequeño soñaron con vestir uniforme, los que desean tener poder y sentirse líderes, los que buscan unos buenos beneficios. Bueno, este libro es muy motivador, especialmente para las personas que estamos en este mundo de servir y proteger. este libro les va a interesar y les va a gustar muchísimo. Este libro es el inicio como agente de protección ejecutiva. Aquí está mi secreto. Muchos, he recibido cursos de muchos profesionales retirados aquí en Estados Unidos, fuerzas especiales, policías, militares, civiles, marines. He recibido de muchas personas durante tantos años y lo he puesto en práctica lo necesario para lo que es la protección ejecutiva, porque la protección ejecutiva no es ser policía, no es ser militar, es ser un buen protector. Y como civil 100%, uno tiene que aprender muchas técnicas, muchas cosas que tienen los uniformados para que tú puedas desempeñar al 100% este trabajo. Aquí en esta guía del inicio como agente de protección ejecutiva vas a aprender cosas para no caer en el error cuando los patrones o los jefes o los protegidos te comienzan a insultar a llamar la atención. Aquí están los errores. En este libro tú vas a encontrar todos esos errores para no cometerlos. Ese es con respecto al inicio como agente de protección ejecutiva. Aquí también en este libro del inicio como agente de protección ejecutiva hablo mucho sobre las dos partes la policial la del uniforme y la de civil para que tengan un resumen súper rápido de todo esto es la unión de ambos es la unión del uniformado con el civil para ser un buen protector. Las fallas están cuando solo vas a pensar como civil si eres solo civil y piensas como civil vas a ser me voy al extremo vas a ser el conductor o el amigo del años con una pistola ahora me voy al extremo uniformado que eres totalmente fuerzas especiales y piensas que estás en la guerra entonces hay un punto neutro en el cual tienen que aprender los protectores los guardaespaldas un punto neutro donde tienes que aprender y tienes que saberla llevar para la derecha o para la izquierda dependiendo del cliente dependiendo la zona dependiendo el riesgo o dependiendo el nivel de problemas tú vas a saber para dónde lo vas a poner o lo vas a lanzar más para el uniforme o lo vas a lanzar más para el civil o vas a ir zigzagueando para hacer un muy buen trabajo eso lo puedan ver y van a aprenderlo en lo que es este el inicio como agente de protección ejecutiva lo pueden encontrar en Amazon ojo el guardaespaldas tras las rejas y el inicio como agente de protección ejecutiva ambos también están en inglés pongan ahí libros de José Lecherres no vayan a elegir o a comprar el que es en inglés cuidado no se equivocan en Amazon lo buscan en español y listo el último libro que tengo el tercer libro que tengo es Consejo de Seguridad para tus niños y tu casa este libro ya les voy a explicar por qué lo escribí pero les voy a leer la parte de atrás del libro en este primer tomo de una emocionante trilogía faltan dos libros más que yo voy a sacar que van a salir más adelante los escucharán y más adelante los van a ver encontrarás valiosos consejos de seguridad que te ayudarán a proteger y mantener mantener seguro a tus hijos el bienestar de nuestros pequeños es siempre una preocupación constante y en estas páginas encontrarás estrategias y recomendaciones para prevenir cualquier tipo de desgracia que pueda afectarles desde consejos prácticos para evitar accidentes en el hogar hasta estrategias para enseñarles a protegerse en el entorno escolar y social este libro es una herramienta invaluable para todo padre o madre preocupado por la seguridad de sus hijos además descubrirás técnicas y medidas efectivas para salvaguardar y cuidar tu hogar garantizando el bienestar de toda tu familia no esperes más y sumérgete en este fascinante libro que te brindará la tranquilidad y confianza de saber cómo proteger aquellos que más amas especialista en protección ejecutiva instructor internacional consultor asesor en seguridad y mentor ese soy yo aquí hay muchos consejos para muchos padres madres y también para sus hijos el cual ustedes van a poder ir conversando con ellos para tener una mejor comunicación en su hogar mejorar esos valores sobre todo la comunicación y les voy a leer aquí por ejemplo la educación en nuestros hogares menores caminando solos a su escuela el menor se encuentra en peligro y amenaza de secuestro si los menores son secuestrados que tienes que hacer drogas y el fentanilo en nuestros hijos el bullying o acoso en las escuelas si a tu hijo le hacen bullying en la escuela seguridad para los menores de edad en los parques públicos pongo por aquí plan de seguridad en tu hogar con tus hijos prepárate en tu hogar para un desastre natural la seguridad en tu casa los famosos portonazos o robos fuera de tu casa consejos para evitar un portonazo o una emboscada fuera de tu casa cosas que debes de saber en caso de un terremoto si estás en casa consejos para tu familia en emergencias médicas y otros temas más que vas a encontrar en este libro también aquí hay cosas de qué tienes que hacer en caso de que secuestren a tu hijo si ya lo secuestran cómo hacer un plan hacer un plan por ejemplo con tu hijo caminando a la escuela en caso de que lo estén siguiendo por dónde caminar cómo correr dónde correr y en caso de que lo sujeten lo agarren qué tiene que hacer también aquí en mi último libro hay como códigos Q perdón códigos como estos así como estos de aquí donde te van a enviar a ver videos videos que están aquí en mi canal de youtube también te van a mandar a mis redes sociales muy interesantes un libro interactivo más o menos de muchos libros que he leído he tomado ideas también y van a enviarlos a muchas partes importantes esos códigos esos códigos esos códigos esas barras para que puedan aprender más y sepan cómo cuidar a sus hijos cómo cuidar su hogar especialmente y este libro ¿por qué lo hice? porque muchas madres de familia muchos padres de familia me preguntan oye ¿qué se puede hacer en este caso? los noticieros también aquí en Miami en Estados Unidos a lo que es noticieros nacionales me han preguntado qué hacer en caso de secuestro cuando secuestran a un niño es una noticia nacional en Estados Unidos y como me pasan llamando de los canales de televisión latinos a nivel nacional como Univision Telemundo para que les dé consejos de qué es lo que tienen que hacer y esto no es de ahora sino que es ya desde hace mucho tiempo atrás decidí escribir este libro y dejarlo plasmado estos tres libros esta guía del inicio como agente de protección ejecutiva mi historia la que yo viví y también los consejos de seguridad quedarán por siempre quedarán por siempre en Amazon para que los puedan comprar y los puedan pedir busquen los libros de José Lechérrez por Amazon si le llega Amazon a su país pídalo si usted tiene un casillero que le pueda llegar Amazon a su casillero y después le llegue ese producto hasta su casa pídalo le va a servir mucho y si yo llego a morir esos libros quedarán para toda la vida para todas las generaciones y para todas las personas que lo necesiten me han preguntado que si voy a escribir más libros sí estoy escribiendo dos libros más de lo que es los consejos de seguridad estoy escribiendo un libro mío desde hace mucho tiempo desde cuando escribí el primero cuando escribí el guardaespaldas tras las rejas y después escribí este yo dije tengo que escribir un libro de el por qué o cómo yo soy como soy o he llegado donde he llegado aparte de de los consejos para cualquier guardaespaldas o cualquier agente de protección ejecutiva cualquier escolta que aquí está la guía muchos han de decir pero cómo ha sido el éxito de Cherres cómo ha llegado allá cómo fue su infancia cómo vivió y todo eso ese libro va a ser uno de mis últimos libros en el cual estoy escribiendo muchas anécdotas muchas historias de clientes que he tenido escribo también de mi infancia cómo fue mi infancia cómo fue la parte que era pequeño en esta vida y cómo he llegado donde he llegado por qué tengo esta personalidad que tengo y cómo me he formado va a estar en ese libro también aparte de consejos de seguridad y consejos de seguridad pero van a haber dos todos más no va a ser de niños ni de tu hogar sino que de otras cosas también y me han pedido mis lectores me han pedido los que han leído el guardaespaldas tras las rejas y también me lo pidió la edición la editora las personas que leyeron mi libro y les conté toda mi historia al 100% me dijeron José tú tienes que escribir la segunda parte de este libro el guardaespaldas tras las rejas la segunda parte porque hay más historias hay más historias que no conté hay más historias que no se han dicho en este libro y me dijeron aquí solo tienes un poquito nada más una parte pequeña de todo lo que nos contaste y de todo lo que vistes y de todas las fotos y videos que tienes después de que saliste a los días que saliste como se inició todos los problemas en la penitenciaría de allá del Ecuador todos los problemas comenzaron los cortes de cabeza comenzaron a rodar cabezas jugar pelota con las cabezas incinerar a los presos hubieron muchos problemas y empezaron los problemas en Ecuador después de que yo salí se armó un coge coge y falta mucho para contar también falta mucho para escribir así que estoy pensando en escribir el guardaespaldas tras las rejas segunda parte lo que no se dijo en la primera así que eso será más adelante pero bueno este podcast este podcast a las personas que me están escuchando muchísimas gracias si quieren apoyar vayan para Amazon compren el libro leanlo compartanlos regálenselo a alguien que lo necesite el consejo de seguridad es para todo el mundo el consejo de seguridad es para hombres y mujeres hay muchos consejos muy buenos es una lectura sumamente fácil no es que es una bitácora no es que es un libro gordo de un libro de Valdor no es es algo sencillo moderno y para las cosas que están pasando en estos tiempos que los jóvenes tienen que saber me retiro muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias por verme deje su comentario recuerde por Amazon busque el buscador de Amazon libros de José Echérrez José Echérrez ahí va a poder ver mis tres libros si no abajo en la descripción se me cuidan un fuerte abrazo y nos escuchamos en un próximo podcast chao de armas de fuego José Luis Echérrez con José Echérrez experto en seguridad y armas de fuego con el experto en seguridad y armas de fuego José Echérrez José Echérrez experto en seguridad José es un experto en seguridad y también es instructor de armas y armas de fuego